¡Bravo! ¡70 años Juanes! ¡70 años Juanes! ¡Pero hoy día no! ¡70 años! El miércoles pasado... Oye, fue una comida impecable. ¿A ustedes les gustó? Sí, maravilloso. ¿Les gustó el pezón? El pez que comieron se llama on. El pez on. ¿A ti te gustó? Perdón, es la falta de cultura, Juanito. Usted no me hable, porque después del video que subí en Instagram... ¿Quién lo subió? Llegó hasta Canadá, me decía. ¿Qué es el video, Juanito? ¡No! Bueno, queremos decirles que la realidad aquí entre ambos equipos siempre estuvimos viajando por el oriente. Estuvimos en China la semana pasada. Sin embargo, ahora nos venimos más pa' casito. Estaremos en Latinoamérica recorriendo, por ejemplo, Buenos Aires. Estaremos en Perú, en Rapa Nui. Ahora, maletas hechas y todo para viajar. Sin embargo, es importante que compitan siempre con el ánimo y el compromiso de siempre, porque esta vez la penitencia se viene brava. Si quieren saber de qué se trata la penitencia y qué tendré que enfrentar el equipo que pierde, señor director, esto es lo que tienen que replicar. Tiene que hacerlo, Felipe, eso. Tiene que hacerlo, Felipe, eso. Tiene que hacerlo, Felipe, eso. Tiene que hacerlo, Felipe. ¿Tú por qué lo puedes? A ver. ¡Ah! 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 Se consigue. ¡Ah! ¡Pulmina que hagan su siente! ¡Exacto! Tal como dice Iván, no les pedimos las tres. Con un pasito nos damos por parado. Esa viejita hace la musaraña impeque, ¿eh? ¡Ah! Vamos a comenzar entonces, queridos amigos, y vamos a tomar nuestro vuelo y nos vamos donde los queridos amigos de Rapa Nui. ¡Ah! ¡Como los muay! ¡Como los muay! ¡Como los muay! Estamos en vacaciones, muchos están veraneando algunos privilegiados en Rapa Nui. ¿Qué hay que anotar? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo es la cosa aquí? Lo que se viene en esta primera pregunta es... Claro, es ABCD. Hay alternativas que, precisamente, tanto la pregunta como las alternativas se las brinda en este momento Iván Arenas. ¡Ah! ¡Qué bueno, profesor! Vamos a ir a pasear un ratito. Vale, dos puntos, ¿ah? A este lugar, maravilloso. Ya empezaron ya. Los que han tenido la suerte de estar en este lugar realmente. Sí, maravilloso. El lindo de estar en otro planeta. Me encanta, yo fui. Paso de curso, las niñas también fue. ¡Qué lindo! Los niños. Muy bonito. Muchas veces la gente pregunta, ¿esto están los muay en todos lados? Y realmente no es que estén en todos lados, porque tú ves que, de repente, están todos estos cerros, colinas, hay volcanes, hay accidentes geográficos enormes. Hay un cementerio. Hay cementerio, hay de todo. Y los muay siempre han sido una incógnita, no solamente para nosotros, sino que para el mundo entero. Oye, Anaquina dice pedacito nomás. Sí, es. Es una especie de golfo. Este pedacito. Tiene la costa y que es muy, muy lindo. Parecía playa. Muy lindo. La verdad es que no queremos dar muchos detalles porque vienen hartas preguntas relacionadas. Ah, profe. Ahí. No es solo una pregunta. Una va a ser de ABCD, pero después vienen siete preguntas con otro puntaje. ¿Siete? Siete preguntas. Ah, pero esto la pregunta aumenta. Están relacionadas con un verdadero falso. Así que no se la hayan estudiado. Por lo tanto, por mientras gocemos esta imagen maravillosa. ¿Qué era eso que se tiraban del cerro? Es una competencia que hacen. ¿Cómo no se raspan? En febrero. Bueno, es una de las más peligrosas del mundo, dice que se tiran por un tronco. ¿Qué decía? Una de las cuatro afirmaciones. Se empieza por el pasto. Vamos con la primera pregunta, querido Iván. La primera pregunta. Por dos puntos. Pero piénsenlo bien porque dice, de estas cuatro afirmaciones sobre la isla de Pascua. ¿Cuál es incorrecta? Incorrecta. Incorrecta. Quiere decir que hay tres. Correcta. Para que no haya problema. A. Los Muay son más que solo cabezas. Tienen cuerpo y pies. La estructura de Rapa Nui, o sea, la escritura de Rapa Nui, fue descifrada curiosamente por un biólogo inglés. C. La isla de Pascua pertenece a la región de Valparaíso. D. Casi todos los pueden dar la espalda al mar. Una de estas. Solo. Una de estas es incorrecta. Ya están conversando los equipos. ¿Ah? ¿Crees que sí son correctas? Se pusieron a conversar de inmediato los muchachos. Bien, bien, bien. Carter y Carter Jr. quieren revertir el mal escenario que enfrentaron la semana pasada. Por el momento, ellos piensan nuevamente darle los agradecimientos y además felicitar a la gente que está en la casa, que ya nos han escrito, nos llaman diciendo que ellos están participando familiarmente. Y lo pasan bien con la maquillera. Total. Que el papá y dice, yo la esta, la esta. ¿Podríamos darle un aplauso nosotros a nuestro querido Hugo? Este es para ustedes, muchachos. Ya, a la cuenta de tres dan vuelta sus pizarras y nos revelan sus argumentos. Están conversando el debate acá entre Willy Díaz. Bien, Pamela, está ahí. No, la Pamela no quiere perder. Muy bien, dan vuelta sus pizarras y no a la cuenta de tres. Nadie da vuelta la pizarra, se declara desierto por dos puntos. Uno, dos, tres. Muy bien, participa solamente entonces Carter y Carter Jr. Se quedaron atrás los muchachos. ¡No! 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 Yo lo dije, yo lo dije. A ver qué viene. Yo te digo por qué, yo te digo por qué. Yo te digo por qué. ¿Cómo los Moais? ¿Cómo los Moais? Mira, los Moais son más que solo cabezas, eso es verdadero. Sí. La Isla de Pascua pertenece a la quinta región, es verdad. Región de Valparaíso. No Valparaíso, a la quinta región. No, no Valparaíso. Descifrado curiosamente un biólogo, sí, porque dejaron la embarrada a los ingleses. Y casi todos los Moais, sí, porque yo fui a la isla y no vi ni un Moai mirando para el mar. Porque estaba mirando la espalda. Bueno, por eso. Uno mira con los ojos y la espalda hasta acá. Porque tenía que defender la isla, eso me dijo. Y como es isla, siempre vas a ver el mar. Si no lo veo por detrás, lo veo por delante. Oye, ¿hacia dónde crees tú que estás mirando a ese Moai que está en la foto? ¿Hacia dónde crees tú que está ese Moai mirando en la foto? ¿Hacia el mar? Esto está mal lo que está diciendo la Mabel. A ver, ¿vamos a ver qué es lo que dijeron los cárteres? Nosotros dijimos el 10. Los cárteres se inclinaron por la E. Es decir, porque casi todos los Moais dan la espalda al mar. ¿Ustedes consideran que es incorrecto? Es incorrecto. Es incorrecto. Es incorrecto. No, pues miran a la isla, a mí me miraban a mí. Oye. Como el cuadro del niño que llora. Todos los Moais, todos los Moais. Veamos cuál es la correcta y después conversamos. La incorrecta en este caso. La incorrecta, la incorrecta. No. La escritura de Marín fue descubriente curiosamente, pero pero ¿por qué? Es malo. Yo no voy a explicar por qué. Esta escritura no ha sido descifrada hasta el día de hoy. ¿Por qué inventa eso entonces? Extrañamente, porque esa es la incorrecta. Claro. Esa es la incorrecta. No ha sido descifrado. Ahora, extrañamente, porque nosotros podríamos pensar. Mira con toda la tecnología que estamos. Mira la cantidad de gente que ha estudiado la vida de Pascua. Han descubierto los jeroglíficos de los egipcios. Saben la escritura maya. Saben la escritura inca. Y no se ha podido descifrar la escritura de Rapa Nui. Entonces, es curioso y anecdótico que hasta el día de hoy no se sepa qué escribieron. Y otro dato que les voy a contar. Es que las tabletas que se llaman, donde escribían ellos, las tabletas, que eran además de un contexto religioso. Claro. Se lee de derecha a izquierda. Y cuando tú llegas al final, tienes que dar vuelta a la tableta. Y sigue leyendo las muertes de la tableta. Y sigue leyendo. Es lo único que se ha descubierto. Pero lo que dice... Oye, no. Quiero hacer un alcance, profesor. Me extraña, colega, que a usted se le haya... Fíjate que el otro día, a raíz de que si tenían cuerpo o no, yo le pregunté cuando fuimos a la Isla de Pascua, un compadre. Y saben ustedes que tienen vagina y tienen pene. Y me mostró, me mostró una... Pero no se les ve la que te dije. Yo pensé que no existía. Por lo menos... Yo les tengo una imagen que no muchas personas han tenido acceso a verlas. Y ni siquiera los turistas, para que ustedes se den cuenta que hasta el día de hoy se están haciendo hallazgos arqueológicos. Miren los tamaños en los que está enterrado. Miren la profundidad que está. Y fíjense abajo. Está en la posición de las manos. Y más abajo tienen los pies. Exacto. Están enteros, completos. Nosotros vemos una parte del muerto. A propósito de enterrado, yo tengo una amiga. Ya, pero... No, pero estuvo... Cuando estaban desenterrando un muerto, me decía que era impresionante el entierro. Vamos a la segunda parte. Esto es nuevo. Se llama verdadero o falso. Tienen sus paletas, por favor, muchachos. Ustedes... Paleta. 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 Muy bien, vamos. Voy a hacer las preguntas. Y ustedes tienen que decir cuando yo cuente tres. Tienen que dar vueltas sus paletas. Sí, la Pamela tiene... Esta va a ser más rápida. Verdadero o falso. Tienen las paletas ustedes. Sin afán de interrumpir. Están ahí. Yo de aquí las veo, Pamela. En serio. Lo estoy diciendo. Sí, perdón. Es que nos cachamos lo que tenemos que hacer. Ya, voy a repetir. Eh... A veces me siento hablando todo, Iván. No, es que... No, yo te ayudo. Ya. Voy a darle ciertas frases, ciertas aseveraciones. O sea, las aseveraciones. Afirmación. Y ustedes tendrán que decir si esto es verdadero o es falso. Con sus paletas. Que no. Ah, porque una dice verdadero y la otra es falsa. La otra es falsa y responden por aquí. Cuando yo cuente tres, tienen que dar vueltas su paleta. Ya. Ok. Verdadero o falso, querido Iván. Dice así. Algunos muay tenían sombrero. Uno, dos, tres. Mira cómo copia. Mira cómo copia. Mira cómo copia. Pero Willy no está mirando hasta cuatro. O sea, ¿y qué? Mira. Vamos a ver si está correcto lo que hicieron los muchachos. Y a las tres, pum. Se va a vueltas. Yo no digo la... Yo fui a la isla. Vamos a verlo. Ella me sopra. Sí, perdón. Vamos a ver algunos sombreros. Se han descubierto algunos que están... Es verdadero. Es verdadero. Y siguen sacando conclusiones. Ahí están. Porque lo subieron después de la construcción del Moai. Correcto. No es compacto. Eso lo construyeron después y lo cubieron. Sí, aparte. El sombrero tiene evidentemente una simbología. Es un sol. Pertenece a otra rama de piedra volcánica que ustedes ven. Son granates medio morados. Medio rojos. Otro tipo de piedra volcánica. Es que mucho sol, dice Willy. Continuamos con verdadero o falso. Lo siguiente dice así, Iván. Son más de 600 estatuas. Son más de 600 estatuas. Uno, dos, tres. Verdadero. Y usted dijo falso. Es verdadero. Son lo que hicieron. Perdón. Es equipo. Vamos, Willy. Este equipo es único. Este equipo es único. Oye. Es equipo. Es equipo. Quiero que me aclare la papela porque no la entiendo. Ella fue y ya sabe. ¿Qué significa eso? No te dice eso. Eso es... Toma, vamos que se puede. Son más de 900. 900 contabilizados. Hay algunos que quedaron en etapa de construcción. Otros que están lamentablemente quebrados. Eso no se han contabilizado. Pero lo que sí. Lo que está en el cementerio completo son 900. No, como a uno. Continuamos con la siguiente frase. ¿Por qué a uno? La FIFA nos va a entregar los resultados. Existe un Moine bajo las aguas de la isla. No sé, te agradezco a ti. Damos vuelta a las paletas. Uno, dos, tres. Verdadero, verdadero. Lo vamos a mostrar porque es una... Es una imagen bastante curiosa. Es solo un Moine que está bajo el agua. Ahí está. Lo encontraron los... Ahí está. Se cayó. Caminando se cayó. Ahí está. Era una Moine. Un Moine. Me echó el agua por la nariz. Continuamos. Una imagen. Qué bacana. Próxima frase. A propósito de lo mismo que acabamos de mostrar. Iván. Ok. Atención. Ese Moine que ustedes acaban de ver, que está sumergido, es auténtico. ¿Cuál? El que acabamos de ver, sumergido bajo el agua. ¿Es auténtico o no? Responden. Uno, dos, tres. ¿Es auténtico o no? Ya, pues. Eh, 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 eh. Mira qué maldito. Hombre, mira. ¿A qué maldito? ¿A qué maldito? ¿A qué maldito? ¿A qué maldito? Me dijo que no. Me dijo que no. ¿Pasa que el lente va a mover las manos? Bueno, la verdad es que lo han hecho bien, no es auténtico. ¿Viste? No es real, no es esculpido. Este es un Moine que lo tiraron al mar cuando se firmó la película de Kevin Costner. Ah. Que les quedó de más. De la espalda. Exacto. Que nos perdonen. Que nos perdonen. Pero si eres Ramanu. Bueno, y la verdad, no porque ellos quieren que le digamos Ramanu. Con su lenguaje y no con el que se le hagan. Porque nosotros le pusimos Ila de Pascua cuando... Porque tuvieron el día de Pascua de Resurrección. Casi la... Sí. Vamos empatando. ¿Quiere para el Conejo de Pascua? Mire, a propósito de lo que está diciendo Juanito. Próxima pregunta. Vamos empatando. Van 5-4 ganando los Willy Díaz. Vamos empatando. Mira, perdón. Hagamos algo. Yo con una paleta y tú con una niña. Eso es mejor. Cuando tengamos que dar vueltas, uno se toma el tiro y hace el tiro. Esa es la forma difícil para que Willy copie. Claro. La siguiente dice así. Es Pamela. ¿La isla de Pascua se llama así porque fue descubierta durante la víspera de Pascua Resurrección? No me cuentes. Uno, dos, tres. Bueno, la acababa de decir Juanito. La caí. Mi compadre la acababa de decir. ¿Para qué trabaja? Porque quiso dar un dato. Quiso dar un dato y lo logró. Bueno, efectivamente. Y bueno, no importa. En realidad, si la gracia es que aprendamos. Exacto. Y se lo dijo Juanito también. ¿Quién descubrió la isla de Pascua? Ah, el viejito Pascuero. El viejito Pascuero. Pulicarpo Toro. Pulicarpo Toro. El viejito Pascuero. Pulicarpo Toro. Continuamos. Próxima aseveración. Iván. Vamos. Antes de llamarse Rapa Nui, ¿se le llamaba ombligo del mundo? Se le llamaba. Sí. Uno, dos, tres. Ya. Eh, 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 eh. Le dijiste esa. ¿Cuál? No, yo tengo la vida así. Falso. Falso. ¿Qué? Falso. No. Es verdadero. Y por eso se dice el ombligo del mundo. El ombligo del mundo. Sí. ¿Quién huevo? Te dije. El ombligo del mundo. Se le llamaba ahí. Antes. Pero hay un cazabobo ahí. No, porque es lo mismo que te, es lo mismo que estábamos hablando. Yo lo había escuchado en todo caso, ¿no? Yo había escuchado el ombligo del mundo y hay una canción. El ombligo del mundo. No, pero ahora lo decorreron todo. El señor Banotti. Sí. Lo que pasa es que hay un juguera después. Sí. Se le dieron como no. ¿Y qué vino? Ya, vamos con la próxima y última. No es el ombligo, es un poco más abajo. ¿Verdadero o falso? La siguiente frase. En la isla existe solo un mamífero autóctono. ¿Dan vueltas sus paletas? ¿Sí o no? Uno, dos, tres. Ah. Falso. 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 Sí, realmente es falso. No hay ningún mamífero autóctono. ¿Cachai que nos van ganando solo por copiarnos? Porque al copiarnos no arreglan nada. Oye, la verdad es que todos los animales más misterios que están en la isla de Pascua son llevados del continente o han llegado de otros países. Sí. Muy bien. Desde caballos, vacas, ovejas, corderos. Hay de todos. Antes no había ningún mamífero. ¿Los mamíferos son los que maman? Había algunos lagartos, había algunas aves, insectos, pero no mamíferos. Oye, y hay un chiquivaca, me guardé por el vaca. Ah, el chiquivaca. El chiquivaca, sí. ¿Cómo es el chiquivara? No. No, chiquivaca. 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 ¿Cómo se dice en portugués voy al baño? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Nos vamos a quedar específicamente en Río de Janeiro. Ah, muy bien. Y específicamente en el Cristo Redentor. Vamos a hacerle afirmaciones con alternativas que ustedes responden. La primera dice así. Me marea la cámara. Sí, el dron. Vale, dos puntos a esta pregunta. Dos puntos. Ah, dos puntos. De estas cuatro afirmaciones nuevamente sobre el Cristo Redentor. ¿Cuál es la que no corresponde? Yo fui, tuve ahí. Volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuál es la que no corresponde? Ok. Hay una equivocada. ¿Se hizo una colecta para su construcción? No. ¿Se hizo solo de cemento? No se utilizó metal porque era sinónimo de guerra. Tampoco. Cállate. Durante su construcción murieron más de cien personas, lamentablemente. El Cristo tiene un brazo más corto que el otro. ¿Cuál frase? Aquí hay tres correctas. Exacto. Y hay una incorrecta. Esa es la que... La que buscamos es la incorrecta. La que no corresponde. La que no corresponde. La que no corresponde. Correcto, señor. Yo creo que el brazo más corto es el que tiene, donde tiene el reloj. Digo yo, para verla ahora. Qué bien, qué bien, qué bien, piénsenlo. Qué cosas más lindas ha hecho el hombre en este caso, ¿eh? Hazme caso. ¿Quién ha estado en Río? Yo, yo estuve ahí. Yo también. Willy, tú has estado en Río Duñanero. Yo también fui al carnaval. Sí, estaba. Estaba en Río Duñanero. Estaba en Río Duñanero. Estaba en Río Duñanero. Ah, ¿verdad? La favela. Toda la gente se me acercaba a la pati. Toda. Porque pensaba que eran como el pajarito este de la película, el... ¿La camallo? Eh, no, no. Pensaba en que era... ¿Ese era la culpa de Río? Sí, como que por eso era su pelo. ¿Por el pelo? ¿No se llamaba el pajarito? Que fue en esa época, seguramente. Dices que la gente pensaba que era un corpollo de la película. No, pensaban que era otra vez. A ellos le gusta el pajarito. No entendí la historia. ¿El chihuelo? ¿El chihuelo? ¿El chihuelo? Ya. Vamos a dar vuelta a la pizarra. Yo no entendí la historia del pajarito, pero bueno. Dan vuelta a la pizarra por favor al mismo tiempo. Pedimos que haya la una. Pero, perdi, quiero hacer algo. Esto, Willy dice que él quiere contestarlo. Ok, se la va a jugar Willy. A, B, C, ¿cuál es? Dan vuelta a sus pizarras. Uno, dos, tres. Mira. ¿Viste? Me comí hace bien. Perdónenme, en la otra no le habíamos pedido algún fundamento. Pero, honesta, yo requiero que me digan por qué pensaste en eso. Porque he escuchado de la otra alternativa. Sí. Pero nunca he escuchado que haya muerto tanta gente con la construcción. En su construcción. Y tú estáis más o menos bien. Yo creo que si hubiera sido cierto, se hubiera sabido. Se hubiera sabido. Claro. ¿Pero cuándo se está inscrito? En los noticieros. ¿Van a creer que están en lo correcto ustedes dos? No. Nadie. Claro. Y ahí, mira. Durante su construcción murieron. Este equipo público. No, 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 correcto. Y mira qué interesante. Mundialmente, en todos estos hitos arquitectónicos de ingeniería también. Muere mucha gente. Vimos la... Muere mucha gente. La de la muralla china. 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 Hablemos de torre de Pisa. Hablemos de torre Eiffel. Hablemos de grandes construcciones. Torre Eiffel. Mera. Siempre la enorme cantidad de muertos por... Lógico. Por razones. Exacto. Aquí, ni uno, ni uno, ni uno, ni siquiera accidentado. Nada. Nada. Perfecto. Por lo tanto... Lo de la colecta es verdad, diga Lo de la colecta es verdad Vamos a ir argumentando Algunos datos más interesantes En el transcurso de las preguntas que vienen A continuación, que valen un punto cada una Les vamos a hacer 7 preguntas También relacionadas con el Cristo Redentor 7 preguntas Es como casi, sáquense un 7 Ok, vamos a la pregunta Nuestra gente de la producción Atentos que vamos con Las preguntas que vienen a continuación Que guardan relación con el verdadero o falso Así que toman sus paletas nuevamente Con un punto resultado parcial 8 para los Willy Díaz, Carter y Carter Jr. 7 Solamente un punto de diferencia Oye Álvaro, Álvaro yo creo que está equivocado Vamos con la primera frase De verdadero o falso, dice así La estatua no es la que se diseñó Originalmente, verdadero o falso 1, 2, estamos hablando De Cristo Redentor La estatua no es la que se diseñó Originalmente 1, 2, 3 Verdadero, no es la que Y tú También Sí, correcto No es la que se originó Verdadero Punto para cada uno No sé qué interesante En los diseñadores Cuando se postuló a esto Y se llegó a constituir Que había que O sea, bueno Construir el Cristo Redentor Se pensó que en una mano Iba a tener una cruz Y en la otra mano Iba a tener el globo terráqueo Pero los arquitectos Dijeron Le va a dar mucho peso A el ángulo A los 10 minutos Que tiene La extensión del brazo Y el torso Por lo tanto Le eliminaron El globo terráqueo Y le eliminaron la cruz Y quedó de esta manera Simple además Evidentemente Mucha gente no supo eso Mucha gente no supo Todos hemos pensado Que así era Y así es Claro Oye Pero nosotros Estamos contando El dato Con un brazo Juanito apunta un dato Que es importante también Que a los 10 minutos Le hubieran puesto la cruz Y el globo terráqueo A los 10 minutos Empezaron a tititar los brazos Están estuando bien O sea, en cambio así No hay fuerza que recibir Claro Y más simple Y más simple Continuamos Siguiente frase Dice más o menos así Querido Iván Veamos Llevo más de Llevó más de 500 años Hacer realidad la idea ¿Cuántos años? Más de 500 años Es verdadero Falso Da puertas tus paletas Uno Dos Tres Falso No Es verdadero No Es verdadero Pero como si Brasil Tiene 170 años De independencia ¿Qué te dijo eso? ¿Qué te dijo eso? ¿Qué te dijo eso? ¿Qué te dijo eso? 180 años Vea usted Los análisis históricos Y le va a salir ¿Los qué? Los análisis históricos Por Dios, profe Se lo van a cortar Aquí no se permite nada Bueno Esa es la respuesta Vamos con la siguiente 9 a 8 Todavía un punto de diferencia Ya, Juanito, vamos ¿Quién no es en 38? Ellos, Juanito La estatua del Cristo Redentor Fue construida en Inglaterra ¿Y cómo la van a llevar Para el cerro? Eso es parte de lo que Tienen que definir Dan vuelta ¿Sí o no? Su tableta ¿Verdadero, falso? A la una, a la dos Y a la tres ¿Verdadero? Correcto Dicen los dos Falso Falso, falso ¿Y cómo lo llevaron? Mira cómo le pega Solamente la cabeza Eran 50 partes Entonces después Se va armando Como un picante Logico Si no, ¿cómo va a llegar el...? Esto se hace escala No es que hayan puesto Un molde Y se secó Y así En la primera cabeza Llegaron cansados Es como haga usted mismo Tenés que ir armando Por parte de ese Siguiente frase Seguimos siempre Con el Cristo Redentor Sí, vamos No sé cómo va el puntaje ¿Por qué no nos ayudan, Caro? La estatua del Cristo Redentor No tiene pies No tiene pies ¿Puedemos salir más, hermano? Están vueltas sus paletas A la una, a las dos Y a las tres ¿La tienen decidida? Espérate ¿La tienen decidida? No, espera un segundo Yo tampoco ¿Verdadero o falso? La estatua del Cristo Redentor No tiene pies Esa es la afirmación Usted tiene que decir No tiene pies No tiene zapato tampoco Claro No, espérate Es como la afirmación Que no tiene pies No, no, no Usted tiene que decir Verdadero o falso No tiene pies Esto es lo que estoy diciendo No se le ve el pie A ver, ¿tiene pie? Tú puedes decir no No, no tiene ¿Tiene pie? Sí, sí tiene ¿Verdadero o falso? O falso Ya, yo lo tengo listo Yo también Muy bien Tan vueltas sus A la una, a las dos Y a las tres Verdadero no tiene pie Verdadero no tiene pie Falso ¿Ve? Tiene pie ¿Cómo me tratáis así? Tiene pie ¿No te creí? Tiene pie Tiene pie Tiene que tener Porque si no, ¿quién se afirma? Tiene pie Lamentablemente Y es evidente Es evidente que la gente No lo vea Sí Porque solamente La parte de abajo Tiene como ocho metros Entonces no se ve Que el faldó uno O el alimenta A ver, me puede explicar ¿Tiene pie o tiene pie? Tiene ¿Y qué dije yo? Ustedes dijeron que Que sí tiene pie La pregunta decía ¿Tiene o no tiene eso? La pregunta decía La estatua Del Cristo Redentor No tiene pie Y tú dijiste Efectivamente Que sí tiene Que no tiene No, porque dijiste Que no tiene No, porque uno dice Verdadero lo de la afirmación A la afirmación Lo que tiene en este caso Oye, y no Yo pensé que me estaba preguntando Eso es falso Porque tiene pie Pero una consulta No es porque Cagar la pregunta Pero el Cristo Redentor No es el que está En la cordillera Entre Argentina y Chile Va a ver si hubo otra cosa El 8 es el Cristo Redentor O sea, es la copia del 8 Hay como 6 Sí, por varios Pero es que Cristo es uno solo Pero estamos hablando De río, güey Cristo es uno solo Cristo es uno solo Claro, que está en todas partes Porque Dios está aquí Claro No le da como el aire Que resuelve Nos quedan preguntas O no de ¿Quedan preguntas De verdadero o falso? Oye, a terminar Esto va a dar Es puntajea Porque parece que ha ganado No, se quedan potas Por aquí La siguiente aseveración Dice así La estatua es completamente hueca ¿Qué? Profe, lo van a cortar Lo van a cortar La estatua es completamente hueca Eso dice la afirmación Ustedes tienen que decir Si eso es verdadero o es falso Dan vuelta entonces Sus paletas A la una A las dos Y a las tres ¿Sí o no? Dale, Juanito Dale, Juanito No, no Perfecto Muy bien ¿Cómo se dejaste aquí? ¿Y la tenías aquí? Yo voy a ser súper verdadera Con lo que voy a decir Súper verdadera ¿Por qué? No pasa Entonces levanto a tu paleta Porque van a ser súper verdadera ¿Sabes por qué? Y voy a decir esto súper honesto ¿Por qué? Te noto molestar Porque yo miré tu respuesta Como lo ha hecho durante todos los programas No, yo no me dejé Él no se dio cuenta Pero nosotros no podemos verla Y miré a Willy y le dije Hácelo ¿Y este qué hizo? Hácelo Lo copió Porque no tenía idea Yo hice esto Entonces eres un falso Hipócrita Verdadero falso Ok, regalo mi punto Pero estamos aquí ¿Estás en juego? ¿Estás en juego? ¿Por qué regalas? ¿Cómo son? No hay más competitivos que Felipe ¿Me acuerdo? No Muy bien Entonces Te voy a contar rápidamente No hay otra Si era buena No es completamente buena ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las manos son compactas Las manos son de verdad Las manos son compactas Están rellenas rellenas Para firmar el globo Bueno, y eso era también otro problema Que tenían arquitectónicamente justamente Porque sumaba el peso Exacto De lo que yo le estaba contando Del globo terráneo Y lo de la cruz 32 metros 32 metros Muy bien Vamos con los Con la siguiente Quedan solo dos de verdadero y falso La posibilidad de que pasen adelante muchachos Vamos Dice así ¿Cómo quedan dos? Esta estatua pertenece a las siete maravillas del mundo ¿Sí o no? Da vuelta su paleta ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí Espera, espera, espera Esta estatua Esta estatua Pero te voy a pegar un platillazo Es parte de las siete maravillas del mundo ¿Sí o no? Sí Es parte de las siete maravillas del mundo Las paletas a la una, a las dos y a las tres Dicen ambos que sí Correcto Bien Bien Es parte de las siete maravillas del mundo Oye, están quedándonos con los colegios Mira, están los jardines colgados en Babilonia Esta es la última La última La última, querido Y van 11-10 O sea, esta es la posibilidad de que queden al menos empatados ¿De esta secuencia? Ah, de esta, pero de esta secuencia no va Pero de esta que sea, que no esté mirando ¿Este verdadero o falso? ¿Este verdadero o falso? ¿Cómo no vamos a mirar si los que copian son ustedes, no nosotros? Última verdadera o falso Yo me puse nervioso de que dijeron Esto dice así Originalmente era de color verde amarelo Ya tenemos listo Le pueden pasar la paleta a usted para que ustedes la... Porque ellos están jugando ¿Cómo? Seleccionala y déjala ahí Ya dejé esta guía, aquí la tengo ¿Cuál es? ¿Es la que hay a mostrar ahí? Esta Sí, ya ¿Cuál es la que es? ¡No! ¿Cuál? ¿Cuál va a dejar? ¿Cuál? Quédate con la que vamos a decir, hombre Esta no va Ya, esa no va Ya, esa no va ¿Dónde está puesta entonces? Voy a leer de nuevo ¿Los colgados? ¿Era de color verde amarelo? No No, bien No era de color verde amarelo Nunca, nunca tenía de color Pero han habido propuestas Al estado De que han querido pintar amarilla Porque son los colores de Brasil Después dijeron No, solo amarilla para que orilla Con el sol Y sea un reflejo maravilloso En las alturas No No han permitido ninguna cosa Lo que sí se ha permitido Es que las pinten de alguna manera Con focos de colores Con luces Con luces Además acá Además el color de Brasil Por ejemplo De la selección de fútbol Siempre fue blanca Hasta el maracanazo Que lo pierde con Uruguay Buen dato Y tuvieron que hacer un concurso Y todo Porque fue tanto un trauma En el año Y por eso En el año 50 Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí la camiseta de Brasil Cambia a amarillo Siempre fue blanca Muy bien muchachos Tenemos una sección nueva Justo cuando vamos 12 Willy Díaz Y los cárter 11 ¿Qué es lo que tengo aquí? Una corneta Juanito Una corneta La corneta roja Esto se llama La corneta de Janfito Una nueva sección que tenemos Ah, qué bonito No, mentira Es nuestra trivia fabulosa Les vamos a dar un ejemplo Con Iván Para que ustedes entiendan De qué se trata La Pamela ya te vio Las siete respuestas No, no, no Es probidad ante todo Esto no es tan fácil Vaya Mira, por ejemplo Fuera de concurso Estas son cuatro imágenes Que ustedes deberán asociar Con un concepto Ah Van a sacar un concepto De estas cuatro imágenes Incluso se las voy a explicar Porque este es el ejemplo Este es el ejemplo Van a aparecer cuatro imágenes La submisión de la pantalla De cualquier elemento Ustedes tienen que asociar Todos estos elementos Es decir, la palabra Que los hace que sea algo común Voy a explicar Por ejemplo, allá arriba tenemos Un living Sí, pero también tenemos Una lámpara Y tenemos cortina Allá tenemos ese Que es famoso Un hombre muy grande Bien, ya va ahí bien Muy grande Y si tú te fijas Que ya dijiste pie grande ¿De qué es esa lámpara? De pie De pie ¿Y qué es lo que ¿Cómo se llama ese instrumento de trabajo? Pesa No, es para medir, calcular ¿Cómo se llama la grasa? Es calímetro Calímetro Y el otro es pie de limón Es un pie Y el otro es pie de limón ¿Cómo se llama pie? Pie 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 de limón Pie ¿Cuál es la palabra Pie 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 Tie ¿Tiene problema con el gluten? Pie 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 Willy puede imitar perfectamente el sonido de esto, mira, mira, a la una, a las dos y a las tres. Pero mira, ¿quieren verlo o no? De nuevo, de nuevo, de nuevo, una, pero hazlo más nasal. Más nasal, sí, más nasal. Uno, dos, tres. El primero que sepa que entienda perfecto la asociación de estas imágenes, toma la hechiciada y la asesora. Y es más, pierde un punto. Ayope, qué maravilla. Yo tengo una pura duda ya. Sí, y si se equivoca. Si la dice mal, eso significa que el otro equipo... ...de inmediato tiene el derecho a poder contestar. Ah, no es que pierda, no es que gane. Y si no saben los dos, se declara desierta, por supuesto. O sea, puede tocar equivocadamente, pero eso no significa que te resten puntos. Exacto. Perfecto. Atentos, Juanito. No, no está muy claro, pero... Tienen que asociar, tienen que asociar. Un punto por cada desafío. Está mal hecho el juego, porque... ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Don Carter y Willy se van a pelear ni siquiera por escuchar la pregunta, sino por... El primero es que la agarre, ¿cachán? Y va a tocar la corneta. Pero tienen que terminar de escuchar primero la pregunta. Claro. Díselo al libro. El problema podría ser cuando tú quieras tocar la corneta. No, manda a Willy que lo haga. Ah, ya, a Willy no. Concentración. Estas son las primeras cuatro imágenes. ¿Qué palabra la une? Discusión en esta trivia. Ahí este señor tiene algo en la mano. Fíjense bien qué es lo que... ¿Cómo? Qué es lo que hay acá abajo. ¿Qué imagen? ¿Y qué es lo que está pasando ahí en la cuarta imagen? ¿Qué palabra une toda esta imagen? Ah, tú sabes. Se la juega a Felipe. Sí, sí. Sí, tú sabes. Espérate, nos queda mucho aire. Deja cargarla. ¿Cuál sería la palabra? Rueda. Rueda. ¿Cómo va a ser tan fácil si te ponen la rueda? ¿Y rueda abajo? ¿Qué tiene que ver estar aquí? Ahí está. No sé, pero me parecía que era la... Yo creo que es cámara, profesor. No es rueda, por ende tiene la posibilidad en equipo. Tú cámaras, cámaras. ¡No recoges! ¡Cámaras! Pero si estamos contestando a nosotros, como weón. De que nosotros perdimos. Yo al no decirlo bien, perdimos. Sí, eres muy saco, weón. ¿Y por qué no agarraste la juega antes? Pero si vos la agarraste antes... Oye, expliquemos para que la gente en la casa... Para que la gente en la casa que está participando. ¿Dónde está la rueda de juegón que van a... Mira. A la cámara de gas, weón. La cámara de... Cámara de... Sí. La cámara... La cámara... La cámara de los olores, no sé. Cámara de gas. Cámara de gas. Y la cámara fotográfica. Cámara. Todo tiene cámara. ¿Ustedes lo pensaron así? Sí. Mentiroso. Pero no les soplaste. Siguiente trivia de Fábuloso. Y los resultados cuantos son Mr. Thompson hasta el momento. 13 para los Willy Díaz. 11 para los Carter. Vamos con la siguiente. Esta pareja es única. Esta pareja es única. Míjate bien, míjate. No es malo, si no es la Carter. Díaz, Dachos. Mira. Esta está fácil. Ya está fácil. ¡Toca la cuestión si estáis listos! No, espérenme, que tengo que pensarlo bien. Tocan los Carter. Tocan la palabra. ¡Taco! ¡Corre, mona! ¡Toma! Y nadie aplaude. ¡Tomo me aplaudan! No necesito que me aplaudan. Explicamos rápidamente. ¡Taco para escribir las notas! ¡Taco de alimento! ¡Taco de pul! ¡Taco de alimento! ¡Taco de congestión vehicular! ¡Congestión vehicular! Oye, es importante decirle al equipo a ustedes que también pueden jugar, por si quieren, ¿eh? Por si quieren tomar la... ¡Le dije, apenas! ¡Míjate que es Taco! Si el otro ganaron, porque copiaron. ¡Oye, pero agarra tú! Siguiente trivia fabulosa. ¿Se reúne a todas estas imágenes? ¿Cuál es el concepto que nos une? ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, aquí se ve ahí de la mierda! Esta está difícil. Esta está difícil. Esta está más difícil. Voy a ayudar, voy a ayudar. Fíjense bien cómo se llama la cosa amarilla. ¿Para qué? ¡Ayudad! ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que está ahí? ¡Agarra! ¿Cuál es la palabra? ¿Estás seguro? Sí. Ya. ¡Marco! ¡Marco! ¡Perfecto! ¡Marco Polo! ¡Porque está Marco Polo! ¡Porque está Marco Polo! ¡Marco Polo ahí está! ¡No! ¡Aplaudanlo a ellos! ¡No, no aplaudanlo a ellos! ¡Marco de los cuadros! ¡Y Marco Polo! Oye, eh... ¡Dije que era Marco Polo! Un momento importante, porque van... Trece a trece. ¡Ay! Se genera un empate por primera vez en la noche. ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo le hacen Iván en los caballos? ¿No lo sabe eso, no? ¡Ahí, ahí, ahí! Cuando va curando... ¡Ahí, ahí, ahí! Va trece a trece. Vamos con la siguiente, muchachos. ¿Cuál es el concepto que une todas estas imágenes trías? ¡Atento, Juanito! ¡No se adelanten! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Yo también! ¡Quiero ver! ¡Ya, pues, toca! ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien! ¡Arco! ¡Queda ocho, ¿no? El arco, explicemos para los que a veces queden ahí y por qué... ¿Por qué el pie? Esto se llama arco, el arco del pie. Oye, pero no se puede... ¡Arco! ¡Soldadura al arco! ¡Soldadura al arco! ¿Qué? Arco del arco iris y el arco de los griegos. De los griegos. Sí, pero te la tuviste, ¿verdad? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Oye, antes de continuar, antes de continuar, les tengo algo que estoy seguro que les va a gustar. Es una pregunta que me hacen mucho y que por eso quiero compartir con ustedes, ¿sabes? ¿Qué es eso? Porque alguna vez me preguntaron, ¿cómo es que Pisco Mistral logra este sabor tan característico? ¿Quiere? ¡Veamos! ¡Ah, no, si no! ¡Veamos cómo se logra! Por favor. Por favor. Esto tiene que verse con... ¡Papela, por favor! Periodismo vivencial. ¡Papela, por favor! Vean cómo se logra, vean cómo se logra. Es debido a su largo tiempo dañejado en majestuosas barricas de roble americano, las que gracias a sus años de guarda le otorgan un aroma y sabor inconfundible. Y que al igual que un buen Pisco, no se olvida fácilmente. Pisco Mistral añejado en roble. Gracias a Pisco Mistral por estar junto a nosotros. ¡Ay, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Salud a todo el equipo! Oye, es un homenaje inapaliente. Oye, lo felicito. Porque esto... No, pero después... 14 para los Willy Díaz, 13 para los Carter. Breve pausa comercial y seguimos haciendo fabuloso. ¡Bravo! Estamos de vuelta siempre en nuestro departamento de la noche nuestra. Ha sido un resultado que se ha mantenido casi siempre con un punto de diferencia. En algún momento hubo un empate, pero ahora Mr. Thompson estamos con los Willy Díaz. 14 a 13. 14 a 13. Vamos con la siguiente. Estamos en la trivia fabulosa. Para aquellos que se vieron recién enganchados en nuestra sintonía, el equipo que pierda deberá replicar exactamente un movimiento muy difícil de salsa. Así que atentos con eso que ya se los voy a mostrar. Pero ahora, la trivia fabulosa, donde aparecen cuatro imágenes y hay que buscar un concepto que las reúne. Es la siguiente. Lo único que quiero que tiene toda la razón es mi amigo Juan. Que el que tome eso, por favor, déjalo arriba. Que el que tome eso tiene que hacerlo sonar. Por no tomarlo y seguir pensando. Eso sería un despropósito. Si lo tome es porque tiene la decisión. Lo tome y lo tome al toro. Sabe la palabra que va a decir. Yo tengo una amiga que... La entretenida, Pavela. La Pavela está súper entretenida. No, de verdad. Calma, Pavela. ¿Te traigo frazada? Los niños se vemos por lo mismo. Ya, vamos con la imagen. ¡Vamos! Hasta que se nos quede dormida la negra. Aquí, ahí. Ya, dale, 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 jo hombre. Está fácil. ¡Muévete! Tírala, pero tírala. Pero apriétala. Pero apriétala. No, está haciendo tiempo, está haciendo tiempo. Está haciendo tiempo. Ya, pero... ¿Cuál es la palabra? No sabes tampoco, viste. Antena, po. Antena. Bien, la antena. Antena. ¿Por qué lo merecías a mí? Antena del chamulín. Bien. La antena de la radio. Antena. Antena de los incendios. Y las palmeras que hoy día camuflan las antenas con la forma... ¡Qué chabullento! Y no dijiste tú. Sí, pero si le dije al peor... Oye, oye, oye. No le puede tocar. Vamos 15 a 13. Siguiente imagen de trivia, fabulosa. Bien, la tengo. Ah, ya la tengo. ¿Cuál es? Copa. ¡Copa! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! La copa del oso tenis. La copa del árbol. El sombrero de copa de los magos. Y la copa del nighter. López se enojó. 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 Me voy a poner el chaje para bailar. Ojo que los partidos se juegan hasta el último momento. ¿Cómo se puede vueltar esto? ¿Cómo han ido asimilando el peito? 16-13. Se están descolgando los Willy Díaz. Siguiente trivia. Lo que pasa es que es menosprecio. No, no, la venza. No, no, la venza. Willy me dijo. Tranquilo. ¿Cuál fue el que ha sacado la mierda? A ver, hemos ganado 100. Mira, mira, mira. Ahí está. Vamos, nueva. Esta es difícil. Yo reconozco que esta es más difícil. ¿Pero qué es un casete? ¿Qué cosa es? Un libro. ¿Ah, son libros? Sí, pero es lo mismo. Está difícil esta. No, esta está más difícil. Yo no llego todavía. ¿Es una estatua la de arriba? Es una estatua. Pero algo tiene. Quedan 15 segundos, ¿ah? Si no saben desde cierta. Lo que pasa es que este tipo de cosas tiene un nombre que es con la... No puedo dar pistas, pudo. Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Desierto. Desierto. Pila. Pila de agua bendita. Pila de libros. Juguete esa pila. Y el inventor de la pila. Ahí está la pila. Está difícil. Ah, pero eso es imposible. Bueno. Vamos con la siguiente. Nada es imposible. Ni una. Como dijo el mazú. Vamos con la siguiente. Hay alguna más difícil y otra más fácil. Esta está fácil. Sí, esta. Esta está fácil. Aquí está. Uno. Pero vean bien, vean bien. ¿Por qué está eso acá abajo? ¿Cómo se llama? El mundo. ¿Qué es lo que hay allá? ¿Qué es lo que... Ya lo tengo. ¡Globo! ¡Globo! ¡Perfecto! ¡Ah, el ojo! Globo ocular. El propio globo. El globo terráqueo. Y los globos de cumpleaños. ¡17, 13! Los cárteres. Los cárteres están poniendo el vestido de a poco. Vamos con la siguiente. Concentración de los pelicitos. Cuidado, fácil, fácil. Fácil. Suelta la corneta. ¿Tu hueso? Fácil. Sí, pero de qué. Y allá, ¿qué están haciendo eso? Ah. ¿Cuál es? Codo. ¡Muy bien! ¡Vamos, Juanito! Codo, punticodo, punticodo. El rodo de tenita, los codos de las cañerías. Sí, los codos. Punta y codo. Y el... Se han rompido. Yo he preparado los codos en la alfombra. Bien, bien. 17, 14. Bien, cárter. Bien, cárter. Vamos con la siguiente. Muy bien, cárter. Química fabulosa. ¿Qué es eso al principio, Juan? Véanlo bien. ¿Cuál es? Barra. Barra. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡La barra! Barra de chocolate, barra de jabón y las barras o paralelas. Correcto. 17 los Willy Díaz, 15 los cárteros. Estábamos dando el partido por terminado, todavía queda. Hasta el último minuto. Siguiente tría fabulosa. Oye, pueden remontar, pueden remontar. Vamos. Bolsa. ¡Bolsa! ¡Correcto! Oye, qué rápido. Qué rápido la bolsa de comercio. El canguro con su bolsa mercurial. La bolsa del pelicón y la gente le da con bolsa. El canguro. Muy bien, bolsa. Para uno empatar. Para uno empatar, muchachos. Oye, ¿cómo se arregló esto? O sea, ¿cómo se arregló esta cuestión? Siguiente tría fabulosa. A ver. No, pues ya, pues. No, pues ya, pues. Trenza. ¡Trenza! ¡Correcto! ¡La agarró! ¡Correcto! Oye, yo te quiero decir que yo agarré antes y me estoy lesionado. Trenza de Rapunzel. Los cables que se hacen trenzados. Trenza de ajo y la trenza de pan. ¿Qué avanza de pan? La última. ¡Atentos! Mira, la coincidencia. Como en la pichanga de barrio. Los guarimos, los guarimos. Último gol gana todo. Van 17-17 y esta es la última. El que gana no tendrá que someterse a la dificultad de la danza que proponemos. Willy Díaz con todo, Carter con todo. Les deseamos lo mejor. Trigga fabulosa. Último gol gana todo. ¡Trenza de la danza! ¡Aplausos, chiquillos! ¡Vamos, vamos! ¡Felicidades! ¡Esta no va a ser! ¡Legaron! Oye, reputaron. ¡Vamos! No, están soplando allá. Fácil, fácil, fácil. Fácil. ¡No, pero de eso es! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Ya la tocó, la tocó! ¿Qué dice? ¡No! ¡No, pero no sabe, po! No, ya, le toca a ustedes. No, pero es que la... Ustedes tienen la oportunidad. Si él dijo reina, no tiene nada. Están corriendo solo. Espérate, si tiene que ir a los monos con la reina. Ya, se acabó el tiempo. No, hemos tomado la cosa. ¡No hay tiempo! No hay tiempo. No hay ningún tiempo. Si hay tiempo, porque no tengo esquina comercial. ¡Apúrese, apúrese! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Nos vamos comerciales! ¡Se la juega Felipe! ¡Se la juega Felipe! ¡Banda! ¡Banda, banda, banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Lo dieron cuenta! ¡Lo dieron cuenta! ¡Lo dieron cuenta! ¡Lo dieron cuenta! ¡Lo dieron cuenta con esto! ¡El juega quebrado igual le ganamos! La única difícil... ¡Toma! La única difícil... ¡Estoy llorando en esta tribuna! ...era la de los monos. La única difícil que estaba en las cuatro últimas. Si la pueden colocar, por favor, para explicar una cosa. Oye, los monos no... La única que se llama banda de monos con reina todo junto. Parece que era la difícil. Pero dime que no era fácil. La banda. Es que las tres eran fáciles. La otra ya no, pero era bueno. Es lo que... Nos vamos a una pausa comercial y al regreso. Los Willy Díaz tendrán que replicar el paso tal cual. Lo hacen los mejores los expertos en salsa y merengue. Vamos, sí volvemos. El momento de pagar la penitencia. Ya están los muchachos vestidos. Dame vuelta. La negra se ve muy linda. Willy. ¿Cachaste? Willy, no sé si está haciendo la tirana o no. Vamos, por favor, a ver la referencia. Esto es lo que tienen que hacer. ¡Viva la patrana de sí! Tienen que hacer esto tan cual solo que es la negrita con un par de años menos. Dos pasos. Mira, de hecho hasta con un paso me conformo con que lo hagan. Un paso bien. Vamos a hacer dos pasos. Dos pasos, me dice la negra. Perfecto. Se paga la penitencia entonces a partir de ahora. Muchachos. Muchachos. Tomen posiciones, por favor. Venga, venga. No, la policía es brava. Willy tiene que ser con su pareja. No, Willy tiene que ser con su pareja. Tiene que ser con la pareja, Willy. Déjala. No, déjenla tranquila. Déjenla tranquila. Ya, tiene que ser Willy y Pamela. Muy bien. Ya mostramos la imagen. ¿Están preparados, muchachos? Comienza la música. A partir de ahora, se paga la penitencia. ¡Bien! Eso fue muy la pena. ¡Bien! Bueno, porque eso va. ¡Toma el amor! Ahora el paso. ¡El paso! ¡El paso! ¡El paso! Déjame verlo. ¡Sí, sube! ¡Sí, sube! ¡No, muy bien! ¡Puérate! ¡Vájame la mano! ¡Vájame la mano! ¡Vájame la mano! ¡No, muy bien! ¡Vájame la mano! ¡No! ¡No, muy bien! ¡No, muy bien! ¡No, muy bien! ¡Willy! ¡Y Willy de la Tirana! ¡Nos despedimos, amigos, amigas! ¡Gracias como siempre por todo! ¡Esto fue fabuloso! ¡Felicito! ¡Gracias como siempre! ¡Gracias de la noche! ¡Y Pisco Mistral, añejado en roble! ¡Presentaron La noche es nuestra!